Bueno, hoy estamos en presencia del último día antes de las elecciones. Esto ha sido una contienda muy emocionante, pero también muy arbitraria. En un país libre como vivimos no era para que unas elecciones fueran como han sido estas. Ha habido de todo. Ha habido gente haciendo el ridículo. Ha habido denuncias, ha habido juicios, ha habido ir a la cárcel a que te cojan las huellas. Ha habido apentado, no uno, sino tres. Apentado uno que se logró, que casi se logra y otros dos que estuvieron como para lograrse. Ha habido insultos de todos tipos, tanto de una parte como de la otra, de los dos. Pero haciendo una revisión de todo lo que ha pasado. La agencia Polimarket hizo una encuesta de cómo han sido todas las encuestas de todo este mes de noviembre. Y en toda se arroja que Trump siempre estuvo arriba de Kamala. Nunca Kamala estuvo ni emparejada con él, ni arriba. Siempre estuvo abajo. Desde principio hasta el día de hoy con 56.2. Ahí está la imagen que la pueden ver. Y esta es una de las agencias que más ha atinado en todas las contiendas que han habido de elecciones, tanto aquí como en América. Y hoy también les voy a dar aquí la tabla de la encuesta de cómo está hasta el día de hoy. Algunas. No voy a poner mucho porque ya se ha hablado mucho de lo azul. La cuestión es que está muy reñido todo porque hay mucho miedo al frufru, al frau, ya ustedes saben. Porque aquí hay que hablar como en grigónza para evitar problemas. Pero la verdad es que el pueblo... Hay algo que no se han dado cuenta los líderes y yo lo he dicho aquí en otros videos. Los líderes políticos en los Estados Unidos y creo que en el mundo entero se creen que ellos cuando suben al poder ellos mandan al pueblo. Y resulta que todo es al revés. Es el pueblo el patrón porque el pueblo es el que paga. Para los que no conocen esto, los gobiernos viven de los taxes, de lo que sacan del trabajador. Entonces, ¿quién es el que paga? El trabajador. Ya sea más rico, ya sea más pobre, ya tenga un negocio o trabaje por su cuenta. Todo el mundo tiene que pagar taxes y esos taxes mantienen el gobierno. Y entonces han perdido de vista que el pueblo tiene su propia opinión y que deben respetar la opinión del pueblo. Cuando hacen frau, frau, están pisoteando al pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que estaba a favor del que perdió y quiere que gane. Pero no puede ser a la fuerza o que una democracia es que todo el mundo tenga derecho a expresarse libremente, que hayan elecciones libres donde tú puedas decir, hablarlo, puedas escribirlo sin ofender a nadie, decir por quién tú quieres votar o lo que tú quieras hacer. Porque aquí últimamente no puedes decir que votas por este porque te salta el del otro bando que está en el lugar y te quiere matar. Cosas que no tienen nada que ver con la democracia. La democracia y la libertad es respetar el derecho ajeno. Como decía Benito Juárez, respetar el derecho ajeno es la paz. Y tu derecho termina cuando comienza el del otro. Tú tienes derecho a expresarte, a decir lo que tú quieras mientras tú no me ofendas a mí o no me pisotees a mí. ¿Por qué? Porque yo también tengo mi derecho. Todos tenemos derecho a la libertad. Y hay personas que han sacrificado todo por la libertad. Porque la gente creen que sacrificar nada más es tirarse con un arma, afajarse con el enemigo y que te maten. No, hay muchas maneras de luchar. De la hora en punto, por ejemplo. Voy a poner porque aquí se habló mucho y yo siempre meto las cosas de Cuba porque son las que me duelen, son las que siento más. O sea, cuando la gente se iba, mucha gente decía no, porque es muy fácil hablar de afuera. No, porque es muy fácil irse para. Oye, el que se va quizás tenga más comida. Quizás tenga más dinero. Quizás tenga una casa mejor. Quizás tenga un avión, un transatlántico. Lo que sea que puedas tener. Quizás puedas tener todo eso. Pero te falta lo primordial. A todos nos gusta estar cerca de la madre. Y la madre no es solo la que te parió. También el país que te vio nacer. Ese es tu madre también. O tu padre, como tú quieras decir. Yo veo a Cuba como mi madre también. Como mi patria. Y me duele. Y entonces retirarse y darle la espalda al enemigo para que se quede solo porque en su avaricia no se ha dado cuenta que su hermano se tiene que ir porque él no lo deja vivir. Es lo que estamos hablando, porque no hay democracia, porque no hay libertad. Porque se supone que tú no tienes que defender tu libertad con un fusil. Se supone que cuando Dios nos puso en este mundo, todos tenemos derecho a vivir aquí en libertad y ser respetado. Tanto el gordo, el flaco, el manco, el cojo, el ciego, el sordo, el homosexual, la prostituta. Todos somos seres humanos y tenemos el derecho. Fíjense bien. No es que te lo quieran dar. Ese es tu derecho a vivir en este mundo y ser respetado. Lo que pasa es que han pasado el tiempo y la gente se ha degenerado el honor, la vergüenza, la honra, muchas cosas. Hoy día es un campo de batalla la calle. Porque estás echando gasolina y puede venir un tipo con un revólver y meterte un tiro. Ha pasado aquí mismo en Ayalía cuántos nos han matado que han ido a echar gasolina. A su carro en la tarde para cuando se levanta en la mañana para trabajar, tener el tanque lleno y cuando están en el garaje vienen dos delincuentes o le roban o lo matan. Se ha pisoteado la libertad y en eso también van incluidos los políticos. Los políticos se olvidan que el pueblo es el patrón. Y eso se paga más tarde o más temprano. Todo tiene su todo tiene en la vida un karma. Tú puedes hacer, tú puedes acabar con el mundo, pero tú vas a pagar por eso. Como decía una cantante amiga de que trabajé junto a Guaya del Cabaret, que muchos cubanos saben quién es Celeste Mendoza. cantaba una canción que decía tú pagarás, tú pagarás aquí en la vida. Todo el mundo tiene que pagar. La gente dirá no, porque Fidel no pagó, por ejemplo. Un ejemplo que quiero poner. Fidel sí pagó. Ya cuando estaba viejo, ya hasta los dientes se le caían, se caía en la calle. Un hombre que era tan orgulloso. Le derrumbaron el orgullo. Y no fue nadie en específico. Fue él el que hizo que eso fuera posible. Porque con el karma que hizo de pisotear a todos sus hermanos, eso había que pagarlo. Si es que no se paga más después que se vaya uno de este mundo. Pero no me voy a meter en eso, porque eso es un tema religioso. Vamos a seguir en lo que estamos. Las encuestas andan así. Ahí tenemos la gráfica de los estados bisagra. ¿Cómo le llaman? Bueno, pues los estados bisagra. North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Los siete estados están lidereando Trump. En Carolina del Norte con un 50 por ciento. En Georgia con un 50.1 por ciento. En Arizona, 52.3 por ciento. En Nevada, 51.5 por ciento. Wisconsin, 49.6 por ciento. Michigan, 49.7 por ciento. Y Pensilvania, 49.6 por ciento. No sé si van a ganar los demócratas o si van a ganar los republicanos. Lo que sí puedo saber es que esto es parte del karma. En la voluntad del pueblo en el 2020 era que estuviera Trump en la Casa Blanca. No sé qué pasó, que después no estuvo. Entonces, el pueblo está muy irritado porque los cuatro años, estos han sido cuatro años perros. En el asunto económico, en los taxes, en la gasolina, en los taxes de las casas, en todo. En toda la economía en general. Y eso no lo hemos sentido. No lo estamos sintiendo. No se ha acabado todavía eso. Eso está igualito. El cuartico está igualito. Eso había que pagarse. Y ya por lo menos. Puede ser que ganen los demócratas o ganen los republicanos. Pero ya al menos están sufriendo. Porque es que tienen que estar sufriendo porque se han burlado del pueblo. Se han olvidado que el pueblo tiene su criterio y su libertad que la respalda la Constitución. Con artículos como la libre expresión, la libre comunicación, la libre, la libre, la libertad de reunirse. La libertad de todo. Pero nos han querido cortar esa libertad por todas partes. Cuestión de que más tarde o más temprano eso se va a poner en su lugar. Ya sea Trump o ya sea otro candidato. Pero no. Si volvemos otra vez y ganan los demócratas, vamos otra vez a lo mismo. Pero entonces no serían cuatro años como estamos. Serían entonces doce. Porque si ella gana y está cuatro años y vuelve a ganar la reelección, son ocho más cuatro que hemos pasado, son doce años de miseria. Porque es que no es posible pensar que ahora puede llegar con la varita mágica y cambiar una economía que tienen que tiene cuatro años con ellos y no la han cambiado. Si ella tiene tantas ideas buenas para cambiar la economía, porque no lo hizo en cuatro años, aunque fuera la vicepresidenta y como dice ella, yo no eres presidente. No, tú no eres presidente, pero tú no eres presidente, pero tú podías influir porque tú eras vicepresidenta. Tú podías decirle mira fulano, si no hacemos esto, no hacemos lo otro. La economía se nos va a ir al piso por esto, por lo otro. Si no lo hiciste, entonces eres peor. Porque si sabías cómo solucionarlo y no lo hiciste, entonces eso es peor. Entonces mejor yo quiero darte, como se dice, darte el beneficio de la duda. Y voy a pensar que es que no, tú no tienes todavía la experiencia ni para ser vicepresidenta y mucho menos para ser presidenta. Entonces, como eso había que pagarlo porque era un karma, Trump ha ganado todo este mes. La ha tenido en agonía a ella y al partido entero. Porque vislumbra que todo el pueblo americano y digo todo porque hay hasta demócratas que he visto tantos videos de demócratas, de gente que jamás ni votaron, ni apoyaron, ni les agradaba el partido republicano. Y hoy dicen, yo oí uno, un moreno, que dijo, porque le preguntaron, ¿usted va a votar por Kamala? Dicen, yo voy a votar por Trump. Enseguida se asombró el periodista porque era un moreno, un señor de color. ¿Usted va a votar por Kamala? Sí. ¿Por qué? Dicen, bueno, yo voy a votar por Kamala. Digo, por Trump. Porque yo no voto ni por política, ni voto porque me caiga bien, ni voto porque, ay, qué bueno, una mujer va a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. No, nada de esas cursilerías me interesa. Lo que me interesa a mí es que por la mañana cuando me levante y vaya a echar mi gasolina, yo pueda pagarla. Que pueda llevar la comida a mi casa para mi familia. Que tenga para comprarme ropa y pasear con la familia. Tener libertad de expresión y poder vivir en un país donde yo pueda decir lo que quiera en cualquier parte sin ser censurado. Lo mató. Mató al periodista porque era uno de esos periodistas de esas cadenas que se han vuelto completamente para la izquierda, pero de una manera horrible. Y ustedes saben ya que esas cosas, no voy a mencionar a nadie ni nada. Ustedes saben ya cuáles son. Son las mismas que vemos todos. Que ya yo no veo televisión. Yo antes era un fan de la televisión. A mí siempre la televisión me ha gustado tanto trabajarla como verla. Y yo veía todas las noticias de todos los canales hispanos aquí. Hoy día yo no veo televisión. Ya me divorcié de ello y pienso que eso es otro karma que va a estar pagando. Que en medio país se va a revirar y no va a ver la televisión. No, porque nos han desinformado totalmente. Se han pasado el mes completo diciendo que Kamala estaba arriba y Trump abajo. Y la verdad para donde único se ha disparado Kamala está abajo. Es más, Biden que tenía sus problemas y todo. Estaba ahí ahí con Trump. Como le ganó en el 20. Si es que, bueno, no voy a, no voy a, no voy a hablar de eso. Pero ha estado ahí ahí con Trump. Con todo que ha estado enfermo. Pero cuando esta cogió hizo, se disparó, pero para abajo, no para arriba, como la gente cree. Entonces, aquí lo dicen las encuestas. No voy a decirlo yo. Usted mismo véala. Miren como todos los estados se han pintado de rojo. Y ahí está él a la cabeza con 297 votos. Todavía eso no es la elección. Pero como son los que ya votaron anticipadamente y a eso se puede contar, porque eso cuenta para las elecciones del día final, que es el martes. El día martes van a ir los que se han atrasado, los que no votaron con anticipación, los que no votaron por correo. Entonces van y votan en presencia, o sea, físicamente. Pero ya él va ahí a la cabeza. De esa encuesta. Ahí ustedes lo pueden ver. Esa es la agencia Poli Poli Market, que es la que ha la que ha puesto eso en Internet, la televisión. Bueno, en 20 lugares. Entonces quiere decir que casi como que todo lo que todo lo que ha pasado lejos, todo lo que han tratado de hacerle lejos de bajarlo, lo han subido. Ustedes mismos le dieron la fama que tiene hoy Donald Trump. Intentaron matarlo y el hombre se levantó del piso para decir luchen como diciendo a mí, aunque me maten, yo voy a seguir. Y esa determinación tiene muy mal a mucha gente, porque hay mucha gente que se vencen. Hay muchos, casi todos los que han tratado de hacerle daño se han vencido y algunos hasta están siendo perseguidos porque usaron el dinero que le dieron para hacerle daño a Trump, lo usaron para vacilar. Y ahora le están pidiendo cuenta. En fin, todo eso lo vamos a saber porque ahora todavía porque está esto aquí todavía no se sabe, pero ya cuando se acabe esto que si Trump pierde, ya Trump desaparece del mapa y si Trump gana, ya no le pueden hacer nada a ser presidente. Es cuando se va a saber todas las cosas que han pasado y van a empezar a desenvolverse. Todos esos paquetes que han envuelto y que no lo dejan ver a la vista del pueblo, a la vista, a la vista del patrón, porque el pueblo es el patrón. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. Así me metí en la cabeza en Cuba. Yo cuando dije por qué tengo yo que soportar estas cosas que quieren a Cuba y están llenos de arma. Yo no puedo pelear contra ellos, pues que se queden con ellos y yo me voy. Pero a eso sí, toda mi vida voy a estar diciendo las verdades que sé, las que vi, que por experiencia propia sé lo que es el comunismo. Por eso les digo con mucha atención, tengan cuidado. El comunismo llega y destruye. Así lo hizo en Cuba, así lo hizo en Rusia, así lo hizo en China, así lo hizo en Corea, así lo hizo en Managua, Gricaragua, así lo ha hecho en toda parte Venezuela. Que las cosas que están pasando en Venezuela son vergonzosas. Está gobernando el que perdió. Porque no hay cuento. Ganó el mundo y el presidente tiene que estar en el exilio porque el otro tiene arma y a la fuerza quiere poner de rodilla a los venezolanos. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Ya las personas han tomado conciencia y él podrá seguir en el poder. Pero mira, tiene aquí aquello que te conté. Porque sabe. Que todo el mundo está descontento, que no lo quieren, que quieren que se vaya de ahí como los cubanos queremos que se vayan los catristas, que se acaben de ir ya o que se muevan o lo que sea, porque es que ha sido horrible lo que hemos vivido. Los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses y muchos otros Bolivia y otros países. Pero aquello ha sido más leve. Estos tres que les menciono de América son los que más hemos sufrido. Por la presencia roja del comunismo, que es así roja, que viene a cobrar sangre, dolor y miseria. Y eso es lo que no quiero para este país. Yo nunca he querido hablar de política. A mí la política nos interesa. Pero ya cuando se trata del interés general, el interés de todo, la vida de todo, me interesa y mucho. Por tanto, hay que ver los que no han votado todavía por quién votan. Sean juiciosos y no se dejen llevar que porque los artistas de Hollywood, los artistas de Hollywood, cuando aquí venga el comunismo, ellos no van a sufrir. Cogen su dinero y se van para otro lado. Se van para Holanda, se van para Suecia, porque tienen dinero para hacerlo y se establecen allá. Y siguen trabajando en cine y todo. Y nosotros aquí nos vamos a anear lo que les dije hace un ratito. Pongan bien la cabeza sobre el cuello. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Donde no hay libertad, ¿para qué quieres vivir? Es que la libertad, cuando te falta, primero empiezas que no puedes hablar. Después empiezas que no puedes protestar. Estás pasando hambre, necesidades, la casa se te está cayendo. Y no puedes protestar porque el que te tiene sometido tiene armas y tú no tienes ningún arma. No puedes coger un fusil y también pelear con él, porque no lo tienes. Porque ellos cuando llegan al lugar, lo primero que hacen es quitarle las armas a todo el mundo. Por eso aquí quieren quitar las armas también. En fin, ese tema es muy largo. Ese tema es muy doloroso. Pero ya ustedes lo saben para la hora, el martes, cuando les toque votar, qué es lo que hay que hacer. Y por último, les voy a poner esta encuesta. Miren esta encuesta. Así cerró la encuesta Polimarque en este día lunes, que es el último día para mañana la votación general y cerrar. Dice final del mapa. Trump con 300 y pico, la otra 230 y no sé qué. Y dice un cartel bien grande delante del anuncio. Un nuevo líder. Porque realmente ha sido así. Trump se ha levantado como un nuevo líder, como un patriota. Aunque es verdad que él era el dueño de los concursos Miss Universo. Y que era un hombre del espectáculo y que tiene 40 mil defectos. No uno, 40 mil defectos. Pero ese hombre quiere a su país. Ese hombre quiere a su patria. Y eso lo han entendido ya la gente. Y por eso de todas las razas. Yo tengo mi compadre que vive en California. Y yo hablé, o sea, hablamos un día por Facebook. Y yo le dije, ¿qué tú piensas de esto? Dice, no, no, voy por Trump. Y él es mexicano. Dígale, pero ven acá. Dice, no, 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 no. A mí no me interesa eso. Yo cuando vine a este país vine legal. Hice mis papeles. Pasé mi trabajo y tuve que esperar. Y cuando ya hice todo, que lo tuve todo, vine. Después me hice ciudadano. Y hoy soy alguien más de este país como cualquier otro americano. ¿Por qué todo no lo podemos hacer así? O como dicen que tú, como le oí decir ayer a Elvira Salazar, tú llegas a la, a la, a la frontera. Pero si hay un buen control, entonces tú entras. Y si tú tienes razones suficientes para demostrar que tú necesitas entrar a este país porque o eres un perseguido político o te, o te dejaron sin casa o te lo quitaron, todo lo que sea. Y tú pones tu problema ahí y ven que tú eres un hombre bueno y trabajador. Te van a aceptar porque este país también necesita manos de obra para trabajar en el campo, para trabajar en la siembra, para trabajar en la, en las zafras azucareras. Por ejemplo, aquí en Florida. Entonces no te van a decir que no. Simplemente lo que estamos pidiendo es que entre en legal como entre yo, como entraron muchos, que hubo primero ilegalidad, pero después se legalizó y entramos legal. Así es, tú llegas primero a la frontera, es ilegal y qué sé yo te cuento, pero después se mira tu caso y si tu caso vale, merita la pena. O te dejan entrar ahí ya para que vayas a discutir tu caso o te dan una citación, un número, algo, una esperanza. Pero entrar todo el mundo, entran los malos. Y como dicen, porque oigo decir por ahí, todo eso es un cuento, no es ningún cuento. Yo leí la cifra el otro día en, en, en un video que hice. Hay 13 mil, no sé cuánto, casi 14 mil asesinos ya presos porque ya hicieron algo aquí y los metieron presos. Son asesinos. Más de 13 mil, son como casi 14 mil. Más otros que están, que son convictos, están en proceso de juicio. Oiga, es muy grande lo que ha pasado en esa frontera. Muy grande. Creen que una mujer a la que estaba cargo de eso y que llevó al extremo ese de que están matando gente en Chicago y en 20 lugares, esa gente que llegaron aquí ilegales y que eran delincuentes. Total, según dicen. Este proceso de abrir la puerta era para que los pobres ilegales entraran y entraran con libertad y vinieran al país de sus sueños. Hoy eso se oye muy bonito. Pues eso no ha sido así. Les voy a contar exactamente cómo ha sido eso. Después que empezó esto de la puerta libre, entonces los carteles de los carteles no se llaman polleros o no sé qué, o es el tren de no sé qué de Abagua. Son bandas de delincuentes que se encargaron de que para acá no pasara alguien que no pagara primero a ellos. Entonces los ilegales están en lo mismo, pagándole a alguien para que lo deje pasar. Porque ellos de allá no lo dejan pasar para acá hasta que no pagan. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno que tenemos? Dejó de ellos controlar eso y le dejaron el control a los delincuentes. Entonces, en vez de ayudar a los ilegales, lo que han hecho es maldecirlo con lo que hicieron. Porque no tienes idea de cuántos no han muerto ya en ese camino, que los han matado porque han dicho que van a pagar y después cuando llegan aquí no quieren pagar. Esos no andan con cuentos, son criminales. Así están las cosas. Pero hay que leer, hay que ver, hay que ver videos, hay que informarse. Hay muchas cosas, videos que ponen en YouTube que son bromas, que son gente hablando tonterías, pero hay muchos que son muy, muy buenos, muy, muy correctos. Estaciones de televisión, de internet que no mienten y que tienen honorabilidad. Pues está bueno ya, hay que ponerle un par a esto. Y ese par se pone el martes. Así que queda de usted. Si no lo hace o si lo hace al revés, usted también sufrirá las consecuencias. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.